El verdadero hombre no mira de qué lado se sirve mejor, sino de qué lado está el deber. Y una muestra de aquello creo sinceramente que es nuestra querida Policía Nacional. Quiero resaltar que la lucha incansable contra el crimen organizado, contra la delincuencia, la inseguridad, no termina. Pero siempre sabemos que tenemos una policía preparada para combatirla y ojalá algún día podamos decir que eso quedó en el ayer. Que esta felicitación llegue a los demás compañeros de todas las unidades de Policía Nacional, que sabemos mantienen el mismo compromiso por garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos. Y finalmente pedirles que transmitan también nuestra sincera gratitud a sus familias. Para nosotros es sumamente motivo. Decirnos que estamos bien, rumbados en el trabajo que estamos haciendo. Decirnos, sigamos adelante, no desmayemos. A veces sí nos toca esforzarnos. Más horas de trabajo, menos horas de estar con nuestras familias. Ese sacrificio que nosotros tomamos hace muchos años atrás. Ese juramento está. Está presente y estará presente hasta el último día que nosotros nos fuimos vistiendo este mismo día. Gracias a ustedes, señores de los superiores, de los superiores, compañeros de clase de policía. Nuestro compromiso sigue. Más latente que nunca. Más motivados salimos de aquí. Para seguir trabajando en favor de la ciudadanía. Vamos a seguir adelante. No vamos a descansar. Esto podemos verlo en el otro momento en paréntesis. Aquí salimos a trabajar nuevamente en favor de la ciudadanía. Pero muchas gracias. El compromiso, la dedicación, el trabajo está presente. Y vamos a seguir adelante. Para ustedes, compañeros, muchas gracias. Gracias. Ministerio del Interior